Ella se llama Camila. Ese señor es tu tío Andrés. Ella es Eva. Es hermoso, es hermosito. Y aquel de atrás, es tu tío Tomás. El más bravo de todos. Saludamos, pero no son bravos. Ese señor, venga pa' acá. Sebastián Villegas Campuzano. Pues bienvenido a la familia, ¿no? Vamos a festejar. Ánimo. Oye Jimena, ¿hace cuánto que no lo veías? Hace tres años. Qué bendición que lo hayas encontrado. Y qué bendición tener a tu hijo cerca. La verdad sí, Camila. Es el regalo más precioso que Dios me puede dar. Tenerlo cerca. ¿Verdad que sí, mi hijo? Pues a festejar, ¿no? Una ronda por lo menos. Escuche bien. ¿A dónde te llevas a Miguel Ángel? Isabel. Qué sorpresa. Vete a hacer lo que te encargué. ¿Y a qué debo el gusto? Venía a darle una vuelta a Miguel Ángel, pero... Si escuché bien, ¿lo vas a meter a un colegio? ¿Cómo? ¿En dónde los aceptan, pequeños? ¿Y de cuándo acá te interesa a ti, mi hijo? Hace mucho que no venías a esta casa y menos a visitarlo. Bueno, tienes razón. Yo no había venido porque... Porque estaba aquí su madre. Pero ahora que la desalmada de Camila se fue, bueno... Estoy un poco preocupada por Miguel Ángel. Andrés y yo creemos que sería bueno que... Que nos acercáramos. Que Miguel Ángel supiera que tiene una familia. ¿Puedo verlo? ¿Dónde está? Pues, ahorita creo que está durmiendo la siesta, pero... Si te quieres esperar... Tú y yo todavía tenemos algo pendiente. ¿Podemos hacer tiempo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me extraño a mi hijo, Gabriel. Siento que su ausencia me va a matar. No, Emilio. Tú y yo no tenemos nada pendiente. ¿No? ¿Este olvidó? ¿El favor que te hice? ¿Devolviéndote a tu hacienda? ¿Por qué aún no me lo has agradecido? Entonces, suéltame. Chica, ¿qué te pasa? ¿Eh? No te haga difícil, mi doctora. No me estoy haciendo la... No, hay muchos años de conocerlo. ¿Qué te pasa? Yo estoy enamorada de mi marido. Y le soy fiel. Isabel. Isabel, no te estoy hablando de amor. ¿Ah? Me parece muy bien que quieras a tu marido. No, pero te conozco. Te conozco, mamá. Él no es suficiente hombre como para satisfacer a una mujer tan ardiente como tú. Pues te equivocas. Al lado de Andrés yo no necesito nada. Nada. Está bien. Está bien. Si eso te ayuda a sobrellevar tu matrimonio, está bien. Pero no se te olvide que te conozco muy bien. Y puedo reconocer a una mujer insatisfecha con los ojos cerrados. Salúdame a tu marido. Y adviértele que no lo quiero ver por aquí. ¿Oíste? Su hermana se murió en esta casa igual que todos los Castañera. Que se olviden de mi hijo. Es mi hijo y nadie más que yo decide lo que se hace con él. ¿Queda claro? Sí. Sí, Emilio. Y tú ya sabes cuáles son las condiciones para venir acá, ¿no? Tu agradecimiento. Mientras tanto no te quiero ver por aquí. ¿Lo ves, Chole? Vamos a ser felices. Vamos a ser muy felices. Gabriel. Y Gabrielito. Y yo. Eso es cierto. El peligro para tu hijo ya pasó. Pero aún hay algo que tienes que hacer. No. No, Chole. Yo ya hice todo y... Y la luna no me quitó a mi bebé. Ya todo está bien, Chole. Ya todo va a estar bien. No, Chola. El primer hijo. ¿Estás segura? ¿No te das cuenta de que el hijo de Camila puede ser de Gabriel? No es cierto, Chole. No. Sí puede ser de Gabriel, pero... Pero Gabriel no lo sabe. Nunca lo va a saber. Además, Camila, no estás segura de eso, Chole. Lo creemos. No. No. No, no es así. No. Chole... Chole, ayúdame. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Tienes que matar a Camila, Luciana. No. 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 No.